Televisión Española presenta el concurso más participativo de historia de la televisión, Todos contra Uno. La UNO de Televisión Española ha presentado este lunes Todos contra Uno, su nuevo concurso de Primetime. La nueva apuesta de Televisión Española es un programa de corte familiar, producido en colaboración con Zeppelin, Banija e Iberia, con el que la cadena pública tratará de fomentar la participación de los espectadores desde casa. El formato de Televisión Española presume de ser el más participativo de la televisión y ha triunfado en países como Alemania, Francia y los países nórdicos. Aquí, en España, tendrá unos maestros de ceremonia a la altura, Rodrigo Vázquez y Raúl Gómez serán los encargados de dirigir el nuevo programa de la televisión pública. El plato de Todos contra Uno ha acogido este lunes 16 de enero la presentación del programa que, según la directora de Originales de Radio Televisión Española, Ana María Bordas, sigue la línea de la importante apuesta por el entretenimiento abierto y familiar que estamos haciendo. Es divertido, ágil y ha sido testado con mucho éxito en otros países europeos, ha asegurado. Miguel Martín, director general de CEPELIN, Manny High Group, ha explicado la dinámica del formato y ha hecho hincapié en que las 10 pruebas de cada programa cambiarán al siguiente. Por lo que nunca habrá dos pruebas repetidas, es parte de la gracia del formato. Además, ha asegurado que las pruebas no se pueden buscar en Google porque serán bastante locas y divertidas la mayoría de ellas. La audiencia de Todos contra Uno jugará a través de la app del programa y responderá a las mismas preguntas que se planteen en directo al concursante en el plato. Al final de la noche, el concursante podrá hacerse con el dinero si logra vencer a todo un país o será un hogar español elegido al azar el que se lleve el premio. El ente público ha recordado esta mañana que el casting para participar en Todos contra Uno sigue abierto y que no es necesario tener una gran inteligencia o cultura. Sino que la productora busca a una persona intuitiva para acertar la cifra. Rodrigo Vázquez conducirá el programa en el plato central y será el encargado de retar al concursante. Además, estará acompañado de los famosos que visitarán el programa en cada una de las entregas. En la primera los invitados serán Lorena Castel, Manu Vaqueiro y Yolanda Ramos. Aquí no es necesaria una gran cultura, es más intuición, ha asegurado Vázquez sobre la nueva apuesta de televisión española. Por otro lado, Raúl Gómez realizará los experimentos en plato como ha explicado él mismo. Gómez será el conejillo de indias en la escenificación de las preguntas, el encargado de realizar los experimentos en plato y en exteriores. No ha habido un momento complicado, de miedo, durante las pruebas. Todas están supervisadas por un equipo espectacular. Aunque hay algunas en las que se te pone el corazón bien rápido y se vive mucha emoción, ha asegurado Raúl.